Y llegamos a Los Mártires con la fiesta de honor. Y esto es Tu Bogotá. ¿Quisiera probar el segundo pez de agua dulce más grande del mundo? Acá en la localidad de Los Mártires, en el restaurante de Asahi, podrán encontrar toda la comida amazónica que ustedes se puedan imaginar. Directo del Amazonas tenemos esta gran variedad de sabores y colores que se ve y huele delicioso. Hoy nos acompaña nuestro chef, Andrius. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Por dónde empezamos? Este cóctel se llama Palo de Sangre. Es un cóctel elaborado con asahi y mandarina, chuchuasa indígena. Tiene tapioca, cenizas de la hoja de la coca y hormigas limonarias. Tenemos uno que se llama Sendero. Es un cóctel a base de copo azul, albahaca del Amazonas, mambe y chía. Y está elaborado con licor biche, biche del Pacífico. Aquí tienen el mohojoy. El mohojoy es una larva que viene de un escarabajo que se da en la selva y normalmente está dentro de los troncos de las palmas podridas por humedad. Este mohojoy está relleno con pirarucú, hierbas amazónicas y la misma grasa del gusano. Este plato se llama Arapaima. Es una ventresca de pirarucú con piel, encostrada en ajo negro criollo. El proceso lo hacemos acá en el restaurante. Nos demoramos 28 días haciendo el ajo negro. Mambe está montado sobre un puré de cazabe. Unos brotes de verdevela con flores comestibles acevichados. Aquí les traigo una piraña curada en catara indígena. No es ni un ceviche ni un tartar. Es un plato 100% colombiano. En base a una piraña barriga roja del Amazonas. Andrews, ¿de dónde vienen estos ingredientes? Ok, Azaí es un restaurante enfocado en la gastronomía amazónica. Por ende traemos más de un 80% de nuestros productos directamente del Amazonas. Por otra parte trabajamos con comunidades indígenas directamente a las que le ofrecemos un valor agregado por estos productos. Andrews, ¿y en qué consiste la comida de azaí? La cocina de azaí consiste en tener identidad como colombianos. En rescatar cocina ancestral de nuestro país. Que se basa en toda la alacena tan inmensa que hay en la selva. Pero también nos adjudicamos valores de otras regiones. Generando una gastronomía única de Colombia. Un cliente que va a encontrar en azaí. Prácticamente estamos en un nicho gastronómico increíble. Donde vamos a ofrecerte un cambio de chip. Un poco de identidad. Lo que nos falta a nosotros como colombianos. Y es verdad, y me incluyo, porque pues... Antes de entrar a este concepto, no conocía casi nada del Amazonas. Y cuando llegué a este concepto y comencé a investigar, y me empapé, y llegué a la selva. Interacté con las comunidades. Nos dimos cuenta de la versatilidad tan increíble que tenemos como colombianos. Y nos enfocamos 100% en darle valor a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a los pescadores, por medio de este restaurante. Es un reflejo de todo el trabajo y el ímpeto que hay en cada colombiano. Lo que de verdad tenemos que valorar. Que es nuestra riqueza y nuestra biodiversidad. Gracias.